con esto vamos a hacer una última ronda vale, quiero que nos preguntéis a Milla, Rodrigo cualquier tipo de cosa con respecto a nuestra mujer que consideráis negativo de nuestra forma de pensar, porque yo creo que con esto ya podemos cerrar el podcast, vale hombre ha quedado un podcast guapo potente gracias que yo a mi me da igual que me encantan los debates así a mi no me ofende nada lo que me puedas decir la cuestión es que yo a veces sí que sé que por cómo hablo pues puede ser chocante pero vamos, yo no tengo nada personal en contra de ti ya te lo he dicho y te lo recalco, que me parece que eres una buena mujer como con tus fallos, como puedo tenerlos yo pero yo recalco eso no sé, yo igual, si quedamos a buenas, si a mi me gustan los debates venga, has visto señores un ejemplo de civismo se han tirado los trastos que si machista, que si enseñan los pezones pero al final del día espero que nos tomemos algo ahí y luego después nos sacamos una foto y nos llevemos todos bien eso es lo que intento promulgar en este programa que no tengamos la misma visión de vida no nos convierte en enemigos por favor, vamos a tenerlo todos claro si las feministas hubieran de debatir igual y con respeto pues igual los debates se apoyarían más pero como muchas feministas hablan desde un punto de vista agresivo y no pensando del todo lo que dicen y luego odiando a todos los hombres claro, eso está mal tienes que tener equilibrio o sea, tienes que defender tu causa pero no metas a todos en el mismo saco no odies a gente por tener otras opiniones distintas a las tuyas porque el mundo es muy grande entonces claro, hay muchas opiniones y todas se tienen que respetar vale, pero te voy a decir una cosa aquí nadie odia si cualquier persona que me conozca haya visto ese contenido se ha dado cuenta que yo no soy una persona que te albergue odio en mi corazón de hecho lo contrario todo lo que hago lo hago desde el amor más absoluto de verdad y cuando le digo a ciertas mujeres determinadas cosas que no le pueden llegar a gustar es porque genuinamente pienso que es lo mejor para ella puede que esté equivocado no soy dueño de la verdad puede que no tenga la razón en todo pero genuinamente absolutamente cualquier consejo que doy tanto a hombres como a mujeres lo hago desde una posición de amor no de odio me gustaría añadir es que la gente no entiende que al final el mensaje que tenemos nosotros que puede ser tan duro para las mujeres es realmente el amor de verdad porque tú y yo que tenemos por ejemplo yo que tengo que ganar te decir a una mujer que deje de ser promiscua lo mejor que me puede pasar ahora mismo es que las mujeres sean todo lo promiscuas que sean porque tengo mujeres tradicionales a las que puedo acceder pero también puedo mantener relaciones sexuales con mujeres promiscuas si yo consigo que las mujeres promiscuas desaparezcan me quito de mucho sexo que podría tener es que es lo que digo creo que al final el mensaje que transmitimos nosotros ese es precisamente un mensaje de amor cuando los hombres están intentando fomentar esas actitudes promiscuas de las mujeres lo hacen exclusivamente pensando en ellos porque es un acceso a sexo más fácil te acabas de tirar mira que te has soltado factos hoy pero te acabas de tirar un factazo hoy y te voy a decir el primer contratado y mira que es que tenía ganas de decirlo antes pero tío de verdad Rodri eso que acabas de decir es extremadamente cierto y aparte nunca o sea es una manera de pensar que nunca lo había visto de ese modo pero es que no deja de ser verdad si tú y yo fuéramos egoístas le diríamos a las mujeres comportadas como es de la gana a mí que más me da si los hombres nos vamos a acabar beneficiando cuantas más mujeres promiscuas hayas más polvos en una discoteca más tranquilo te vas a tu casita realmente lo que estamos haciendo y ojo yo personalmente no busco eso pero sí que digo si nuestro mensaje no es para joderos a las mujeres es al revés es para echaros un cable para que entendáis en cierto sentido hasta qué punto puede llegar a afectar vuestra ignorancia ignorancia de la naturaleza y el pensamiento masculino en general yo lo único que pido es que no me no me obliguen no me restrinjan quiero ser o sea es que yo soy una persona libre que tengo mis ambiciones y mis metas pero no quiero que nadie me oprima entonces si tú respetas eso yo también te respetaré te respetaré tu punto de vista pero si lo que dices es realmente cierto de que te gustan las mujeres y no quieres que hagan cosas que les perjudiquen vale yo te creo pero yo también quiero alguien que no me perjudique del mismo modo que busco a alguien que me dé libertad pues lo que te he dicho antes de poder salir de fiesta una vez al mes ni que sea con mis amigas pero yo soy el que realmente te está yo y las personas que transmiten la información que yo transmito son los que realmente te están haciendo libres porque te están contando las consecuencias de tus acciones los que te están haciendo esclavos son los hombres que te están diciendo que no 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 tú sé como quieras vive como quieras que todos los hombres te van a querer eso es falso te están haciendo esclavo de unas mentiras yo te hago libre porque te estoy diciendo la mayoría de hombres no van a querer estar contigo porque tienes olifaz yo yo lo fácil que tendría que hacer yo o sea para mí la vida sería muy fácil y tendría sexo cada día con todas las mujeres que quisiera si mintiera a mí no me beneficia en nada decir la verdad y decir a una mujer mira eres una X no me beneficia de nada ¿por qué? porque la engaño la vendo la moto ¿cuántos hombres venden la moto a las mujeres que las dicen sí sí yo te quiero yo esto y las dejan yo no yo te soy claro tú solo sirves para tener sexo y estoy perdiendo una relación sexual y esa es la cuestión tú eres esclava de la falta de información o eras esclava de la fuente de información ahora mismo que sabes y yo creo que hoy en día es imposible no saberlo que tus acciones tanto de promiscuidad en tu pasado como puede ser tener una página azul tienen estas consecuencias ahora eres libre de actuar porque sabes todo tanto lo bueno como lo malo bueno hay una frase muy buena que dice la verdad nos harán libres y a muchas mujeres se les ha ocultado esta información y por eso a muchas no las culpo de estar en el punto que han llegado muchas mujeres yo por eso entiendo que hay que ser y esto me lo dijo una amiga mía me lo dijo me dijo literalmente jota tío hay que entender que toda la sociedad ha impulsado a las mujeres a comportarse de determinada forma no seas tan duro en tu mensaje porque muchas mujeres son genuinamente están empezando a entender y están empezando a despertar y a lo mejor con tu si eres muy duro diciendo lo que dices las van a descartar cuando son buenas opciones y yo lo puedo llegar a comprar hasta cierto punto pero por eso es tan importante decir estas verdades tan incómodas a día de hoy por eso es tan importante que Rodrigo haga su su contenido por eso es tan importante Red Pill Podcast por eso es tan importante Casa Verde entrevistando en la calle por eso es tan importante que se descubra que hay dinámicas de parejas que son inalterables que por mucha ingeniería social que se intente meter va muchísimo más allá de esos constructos sociales que nos intenten vender son cosas instintivas y son cosas biológicas que llevan con nosotros y llevan con nosotros también son culturales y sociales pero tenían una razón de ser esas razones de ser no van a desaparecer de la noche a la mañana porque cuatro frustradas con los hombres así lo decidan yo estoy muy contenta con los hombres que no lo digo por ti lo digo en feministas en general pero que no quiero que penséis que odio a los hombres simplemente odio que me pongan limitaciones en lo que sea en ponerme un vestido o algo por ejemplo me pongo un vestido ceñido porque me veo guapísima no para que los hombres se giren sino para yo misma girarme delante de un espejo y decir que mona voy no quiero que me limiten a ciertas cosas que me dan placer por ejemplo pues lo que te he dicho antes salir quedar con un amigo pero yo tengo muchos amigos que no me los tiro pero si me tiraran a todos mis amigos vamos eso sí que sería y no lo hago ni de coña pero tengo muchos amigos pero no quiero que me limiten a eso quiero que confíen en mí porque pueden confiar en mí porque siempre lo demuestro ¿entiendes? pero además o sea yo no creo que ellos estén obligando a nadie a comportarse de esta manera es lo que han dicho antes ellos tienen sus expectativas muy claras saben lo que quieren perfectamente y o entras dentro de esos estándares o a tomar por culo te vas con otro evidentemente yo eso también lo veo así yo tengo muy claro lo que quiero en mi vida y lo que no quiero y si no cumples con mis expectativas si no cumples con lo que yo quiero para mí ahí tienes la puerta ¿sabes? pues exacto tú vas a tener si tú quieres que ese un prototipo de hombre que acepte absolutamente que te vayas de fiesta que sigas haciendo tu contenido que tal vas a estar con un prototipo de hombre que generalmente no tiene tantas opciones porque generalmente y digo generalmente los hombres que tienen opciones suelen tener estas tendencias entonces cuanto antes asumáis igual que las mujeres que son muy atractivas que quieren ser madres que priorizan la familia por encima de todo no quieren un perdedor al lado como es lógico y como es evidente y esto a muchos hombres les repatea cuando lo digo pero yo a mi hija no le voy a decir vete con un perdedor que no hace absolutamente nada y sobre todo si yo quiero que seas que yo quiero ser abuelito yo no quiero que tú estés pasándolo mal porque no tienes ni con que llegar a fin de mes no que no tengas un hombre luchador que tengas un hombre vago y perezoso o sea yo apoyo la hipergamia controlada de que busques la mejor opción dentro de tus posibilidades al igual que busco que las mujeres entiendan chicas yo estoy diciendo que muy bien que seáis como sois respetándonos a nosotros también nuestras preferencias evidentemente es que una relación es respeto mutuo si eso yo no he dicho que no simplemente que todo lo por lo que sea o sea toda la lucha que ha tenido la mujer para poder hablar para poder ser aceptada como igual no se pierda porque os sintáis ahora con el miedo de ay es que se pierde la natalidad y es por culpa de esto no quizás se pierde la natalidad porque aparte de por el tema económico que ese tema no te gusta porque quizás en las redes sociales se cuenta más se ve como es la maternidad porque hay muchas madres que tienen tiktok y lo comentan claro cuando las mujeres se informan de lo que hay detrás ahí es donde realmente pueden tomar una decisión consciente de la acción que van a tomar y de la historia que van a empezar a emprender si ven que sirven y están preparadas y su relación es suficientemente fuerte como para seguir después de un embarazo y tener un hijo y que luego no se rompa si están preparados oye pues tenerlo pero muchas mujeres y muchos hombres también más mujeres que hombres porque somos las que lo parimos ese les da miedo evidentemente porque saben más y eso está bien de alguna forma no caen en un pozo de dos cosas rápidas lo primero yo creo que ninguna mujer puede llegar a alcanzar la felicidad que va a alcanzar una madre una abuela creo que ese grado de felicidad nunca una mujer lo va a poder alcanzar creo que es el grado supremo de felicidad y tú lo ves como le verían los ojos a las abuelas como le verían los ojos a las madres no lo vas a ver a una tía que está ganando 10.000 no lo vas a ver a una tía que es hiperfamosa que ha pegado un hit en Spotify nunca y hoy en día el problema es que os quieren privar de eso el puto feminismo que es vuestro caballo de Troya eso que os han pintado como regalo y realmente es la mayor mierda que os han hecho porque os ha metido en la cabeza una serie de ideas que son una mierda y segundo tanto él como yo no solo no queremos obligaros sino que no queremos convenceros es decir yo no quiero una mujer que la tenga que convencer hazme una receta cocíname esto o limpia esto yo he visto exactamente yo he visto mujeres que cuando me traen un plato que lo han hecho ellas le abrí a los ojos porque yo le digo que está bueno y eso es lo que yo quiero yo no quiero encontrarme una mujer correcto yo no quiero encontrarme una mujer y tener que decirla hazme la comida porque no porque si no la nace a ella a mí no me nace lo mismo que tampoco voy a pedirte dame sexo no si no te nace tener sexo yo tampoco quiero sexo entonces nosotros lo que queremos es esa plena libertad y en esa plena libertad que es lo mejor que existe en el mundo yo podré elegir y ver hostia la hace feliz hacerme feliz la hace feliz someterse someterse de alguna forma voluntariamente a mi liderazgo y cuando la hace feliz eso yo voy a ser más feliz pero yo no quiero convencer a nadie nosotras buscamos exactamente lo mismo que a vosotros os interese de la misma forma hacernos feliz a nosotras si pero de otra forma para mi si de otra forma de otra forma ahí es donde está el gran fallo a las mujeres les suele gustar ver a su hombre siempre aspirando a más siempre dándole lo mejor intentando sacar el poco tiempo que tiene por lo ocupado que está a sus hijos y a su esposa por ejemplo intentar gastarse el dinero en vez de irse con los amigos siempre que llevarte de viaje a ti a los hijos Disney pero al fin y al cabo lo que quieres es que ese hombre busque constantemente daros la mejor calidad de vida posible y la mayor calidad de tiempo posible también pero no que ya yo se lo pregunto a muchas mujeres que no resulta sexy un hombre en casa preparándote el pancake por la mañana todos los días lo siento pero no es así en cambio al revés es extremadamente sexy que tu chica se levante 10 minutos antes para prepararte el desayuno si te estás matando a trabajar yo lo he hecho eso muchas veces en mi opinión es equiparable el hecho de que un hombre te lleve flores y la ves la cara de felicidad de la mujer cuando una mujer te prepara una receta que es lo típico parece muy estereotípico y a mí me dicen no eres machista porque quieras que tu mujer te cocine lo que sea llámame como quieras pero de verdad que cuando y es que muchas veces prácticamente el hecho de que ella te cocina y tú la estás diciendo como me gusta es un regalo para ella o sea la ves una cara de felicidad yo lo he experimentado y ojalá todos los hombres lo puedan experimentar pero es eso yo creo que ni él ni yo queremos y la mayoría de hombres de nuestro estilo queremos obligarme y convencer a nadie si no te naces yo no te quiero me parece muy importante entender que aquí no se trata de obligación no se trata de intentar convencer se trata de encontrar a una mujer que tenga la misma afinidad y gracias a Dios cada vez hay más porque le están viendo las orejas al lobo están diciendo hostias se están montando movimientos como red pill España se están montando movimientos muy potentes que cada vez más hombres siguen abiertamente que ya no estamos tan castrados estamos como medio rebelándonos y las mujeres que le están viendo digamos los cuernos al toro están diciendo uy 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 yo por aquí no quiero ir yo sí que quiero un hombre encima quiero un hombre como estos cabrones lo describen yo cuando era pequeña a los 13-14 quería ser mamá me gustaba mucho la idea de ser madre la verdad lo veía súper bonito y bueno lo que decís vosotros lo que pasa es que me informé y bueno te informaste en internet en google ¿verdad? no no lo hablé con bueno fui al médico y le pregunté al médico oye ¿qué es esto? ¿cómo es el...? bueno le pregunté y como era amiga de mi madre pues quedamos y me lo contó y bueno pensé bueno seguro que que lo puedo pasar esto pero ¿qué pasa? que a medida que ha pasado el tiempo veo a los niños y no es algo que que me llame no te preocupes que nadie te hace no convencer que tú tengas hijos no pero lo que quiero que comprendáis es que no todas las mujeres ni todos los hombres están preparados para ser padres porque igual no nos gusta no a todo el mundo le gusta el salmón a ti te vale la pena todo el sacrificio que estás haciendo vender tu cuerpo etcétera etcétera porque luego quieres por ejemplo dedicarte a eso vale la pena es lo mismo que le sucede a la mayoría de madres evidentemente que mis canciones triunfen no que triunfe mi canal azul no pero es lo que estoy diciendo es decir estás pasando por ese sacrificio que es tu canal azul que ni siquiera te gusta para un bien mayor como un parto exactamente es lo que estoy diciendo porque una cosa es y la otra no como digo es tu vida pero que todo lo grande requiere un sacrificio porque me da miedo no hay nada más grande que la vida porque da miedo son cosas que dan miedo y tienes que estar muy preparado y no te da miedo exponerte si no te da miedo eres una inconsciente pero una cosa es cosa tuya y otra cosa es dar a luz a un ser vivo nada más bonito que eso una cosa es un sacrificio por un bien mayor incluso algo más importante que tú y de hecho antes has dicho una cosa que quiero rebatirla y vamos a ir cerrando el podcast un poco pero me parece Jim que has dicho una cosa que las madres habías conocido a dos madres que habían dicho que se arrepentían de serlo pues yo no conozco preguntadle a todos la audiencia preguntadle a vuestra madre si se arrepiente de teneros y voy a decir no hijo los momentos más felices de todas las madres que yo por lo menos conozco son con sus hijos y ojo y voy a decir más los padres exitosos y tal y cual también te van a decir que los momentos más felices también son con sus hijos eso es verdadera felicidad llegar a casa y ver a tu niña pequeña gritando papi no hay nada más bonito que llegar a tu casa y ver a tu mujer esperándote allí no hay nada más bonito que tener una familia y llegar y ver ese sonido infantil en casa de que llegó papá no hay nada más bonito que eso yo te doy la razón pero es que para mí no y no es que es lo que te digo no todos somos iguales ya muy bien pero yo te digo que con 23 años es muy complicado que me digas eso yo te invito a una reflexión en tu casa al igual que invito a todas las mujeres a una reflexión en casa que tenéis muy poca edad como para andar pensando en no voy a tener hijos yo reflexiono mucho yo me hablo mucho a mí misma y digo los pros los contras pero es que me imagino a un niño y no me gusta nada lo único que me gustaría es darle el pecho pero es que lo demás no y claro te tiene que gustar todo lee la biblia y conviértete no por dios prefiero leerme algo más inteligente viva cristo rey y españa viva españa yoimo yo amo oto adiós